En el anterior vídeo vimos cómo usar las colecciones de tipo E-List, las cuales nos permitían acceder a los miembros de una colección especificando el índice del elemento al que queríamos acceder. Sin embargo, lo que nosotros queremos es tener colecciones que puedan almacenar pares clave-valor, lo que tenemos que hacer es usar colecciones que implementan la interfaz y Dictionary. Un ejemplo sencillo de colección que implemente Dictionary es la clase o la colección Hashtable. Mediante esta colección, cuando agreguemos un elemento, nos va a permitir agregar la clave del elemento, así como el valor que queremos asignarle. Además, esta clave debe ser única, por lo cual, si nosotros intentáramos agregar un nuevo elemento a esta colección Hashtable con una clave que ya exista dentro de la colección, tendremos una excepción de tipo ArgumentedException, avisándonos de que esa clave ya existe dentro de la colección de tipo Dictionary Hashtable. Las colecciones de tipo Dictionary no nos van a permitir navegar en función de un índice, sin embargo, tienen una serie de métodos que nos van a permitir obtener o comprobar si un determinado valor existe dentro de la colección. Mediante el método containValue nos va a permitir obtener un valor que especifique si ese elemento o ese valor del elemento está contenido dentro de la colección y mediante containsKey nos va a permitir obtener un valor que especifica, un valor boleano que especifica si esa llave o esa clave está contenida dentro de la colección. Además, podremos navegar por medio de esta colección de tipo Hashtable de la siguiente forma. Vamos a implementar un bucle de tipo ForEach. Dentro de este Hashtable, lo que tendremos serán elementos de tipo Dictionary Entry, que, como podéis ver, que, como podéis ver, estos elementos nos permiten acceder tanto a la clave y como al valor de ese elemento dentro del Hashtable. Con lo cual, la navegación dentro de colecciones de tipo Dictionary también es sencilla. En el siguiente vídeo veremos otro tipo de colecciones, las colecciones genéricas en Visual Basic 2005. Veremos cómo estas colecciones o este tipo de colecciones nos ayudan a resolver algunos problemas de rendimiento que tenemos cuando usamos, por ejemplo, una colección de tipo E-List o una colección de tipo E-Dictionary en las conversiones de elementos desde tipos por valor a tipos por referencia. Gracias.